En Orlando, las cinco y cuarto de la tarde. Conectamos con Orlando. Ahí está el eurodiputado Harman Terch. Don Harman, buenas noches desde España. Once y cuarto aquí. Buenas tardes para usted en Estados Unidos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches a todos vosotros. Bueno, está usted lejos, pero me imagino que perfectamente conectado con lo que está pasando en España. Sabe que en estos momentos hay un cónclave en la calle Génova, del que se espera sacar una solución a la crisis que ha habido. Muy probablemente saldrán los presidentes territoriales del Partido Popular aclamando la figura de Feijó como nuevo presidente. Y yo le quiero preguntar, don Harman, teniendo en cuenta que hoy ha habido un encuentro entre Mañueco y García Gallardo, que ha finalizado sin acuerdo para montar un gobierno de coalición en Castilla y León, aunque pueden seguir las conversaciones, ¿usted cree que una figura como Feijó al frente del Partido Popular puede facilitar la proximidad a Vox o perjudicarla? ¿Qué impresión le da? Bueno, yo no voy a entrar en las discusiones del partido, de otro partido político, en lo que están dentro, lamento mucho. Todo lo que sea, las catástrofes, las lamento, todo lo que, como ha dicho Santiago Agascar muy bien, nada que sea malo para España es bueno para Vox y desde luego que el señor Sánchez esté feliz, pues no es bueno para Vox y no es bueno para España. Que hay ahí una serie de gente que puedes decir que se lo han merecido todo lo que les pase, pues no quita para que preocupe lo que está pasando. No voy a entrar en cuestiones de otro partido, y sobre todo de las guerras o de los navajeos que tengan en este momento unos u otros. Lo que sí creo es que, bueno, pues espero que se vaya imponiendo una cierta racionalidad, un cierto sentido común en el PP que no lo ha habido, no lo ha habido desde aquella emoción de censura. Casado se ha dejado llevar desde luego por sus complejos, por sus miedos, quizá por su falta de solidez general, y eso le ha llevado a tener unas conductas que han sido perfectamente tóxicas, al final se ha visto que han sido tóxicas para él. Yo no sé quién será el que va a relevar a Casado, si acaso sucede, pero desde luego tampoco el señor Feijóo, yo le veo al señor Feijóo mucho más cerca de los socialistas, que de buscar un gobierno nacional que salga realmente de este desastre que han organizado el bipartidismo es plena, responsable del pasado y el recuerdo, de que tengamos un gobierno con todos los enemigos de España. Tiene mucho que ver con el gobierno que tuvimos antes, que era el gobierno del señor Rajoy, que es un amigo del señor Feijóo y no muy lejano al señor Feijóo. En ese sentido, permítanme que yo sea muy estético sobre los relevos, que en este momento es capaz de encontrar este otro partido. Ahora, yo creo que todos sabemos que España lo que necesita es una solución de un gobierno firme, un gobierno que saque de la escena del poder, saque del poder a este gobierno delincuente y a todos, a todo ese entorno que tiene. Don Germán, ¿y usted cree que finalmente habrá gobierno de coalición para gobernar en Castilla y León? Yo espero que sí, y si no lo hay, tendrá que ser porque se confirmará la sospecha de que realmente lo que nos vamos es a que se organicen aquellos, los culpables, como decía, los culpables, los del bipartidismo, los que parece, y ahí sí que quiero entrar, los que parece que se han intercambiado cromos dando unos datos ilegales, fiscales, a cambio de una aprobación del Tribunal de Cuentas, se han canjeado por unos datos fiscales del hermano de una persona a la que querían agredir de su propio partido, eso me parece realmente, si hemos llegado ahí, es la imagen perfecta del bipartidismo, es la corrupción total, es la delincuencia, es delincuencia porque es un delito lo que están cometiendo y lo hacen hoy por ti, mañana por mí, lo hacen los dos grandes partidos de España y eso demuestra lo que ha estado sucediendo tanto tiempo y por qué la podredumbre de este sistema se ha instalado así, en el sistema autonómico y en el sistema de los dos partidos que al final han ido llevando al poder a lo peor, a todos los separatistas, a los terroristas, a los comunistas, a los chavistas, y ahí tienen además, y cada vez más grave esas conexiones cada vez más intensas con lo que es el sistema del narcocomunismo en Iberoamérica, que cada vez tenemos al gobierno español más implicado en él, no solo que saluden al señor Boric, porque llega el señor Boric, que ha llegado quemando iglesias, quemando estaciones, como han hecho todos los agentes del Foro de Sao Paulo y sus comunistas para forjar y romper las instituciones, gracias también a la debilidad del gobierno. Estamos viendo que hace dos días se anunció la integración en el Grupo de Puebla de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Gobierno del Reino de España. La verdad es que la desfachatez en la integración del gobierno de España, en esa multinacional del crimen organizado y del avance comunista totalitario, financiados muchas de las bandas que están en ese grupo, financiadas por el narcotráfico, y ahí tenemos al gobierno de España. Hay que imaginarse lo que hay y la responsabilidad que el bipartidismo tiene en la degradación total que tenemos en la política de los partidos nacionales en España. Por eso es tan urgente que haya un acuerdo, que haya un acuerdo en Castilla y León, porque si no hay un acuerdo en Castilla y León donde por necesidad, por lógica, por sentido común y por respeto a los electores tiene que haber ese acuerdo, si no hay ese acuerdo allí es porque están preparando otros acuerdos en otros sitios. Bueno, pues confiemos en que haya ese acuerdo en Castilla y León y confiemos también en que mejore la calidad de la clase política que tenemos, don Germán. Ahí está, pero por eso que los españoles estén avisados que vienen más elecciones, aunque diga Sánchez que él no va a convocar ahora, pero hay unas elecciones en Andalucía y que sepan todos los que no votan a Vox que sepan que están votando a Sánchez. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Don Germán Terch, muchísimas gracias por haber conectado con nosotros desde Orlando, que tenga usted un buen viaje y que se le den bien las gestiones por ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós. Un saludo, hasta luego. Bueno, 11 de la noche y 23 minutos. Seguimos a la espera de saber qué es lo que ocurre en ese conclave que se está celebrando en la calle Génova y nos quedamos con unas palabras de Germán Terch que decía, señor Bermejo, pues lo que...